No hay como que siempre... No, aquí ten cuidado, cuidado. No, no te pasa nada, Alicia. ¿Te acuerdas del método y cómo? Este no hace nada. Te les quito mejor. Y con este, nada más eso. Me acomodo bien del lado. No, pero ya tenía algo. No, sí, pero... Pero ya estaba el estómago. Ya estaba listo. Vamos a sacar. Ven, llévate esto adentro. Ven. ¿Cuál es mi llave? ¿Cuál es mi llave? ¿Cuál es mi llave? ¿Quieres traer para su boca? ¿Cuál es suyo? ¿Cuál es mi llave? ¿Cuál es mi llave? O sea. i i i i i i i i ¡Quieto!